Es viernes 20 de mayo, se han comenzado a colocar las chimeneas en los módulos de los calentadores de la planta hidrotratadora de naftas. Todos son fabricados aquí en México. Va el reporte de esta semana. En el puerto de Dos Bocas, se utilizan ambos muelles para optimizar las maniobras de descarga y movimientos de la gran cantidad de equipos que llegan para su inmediata colocación. Esta semana se instaló la torre fraccionadora DS-400001 en la planta hidrotratadora de gasóleos y se montó la chimenea de los módulos de calentadores a fuego directo de la planta hidrotratadora de naftas, conformando las secciones de radiación, convección y chimenea fabricadas en México. Se realiza el aislamiento térmico en equipos instalados en la planta del paquete 1, así como el montaje del módulo 7 del quemador elevado del área de quemadores del sistema de desfogue. De igual manera, se trabaja en las celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico en la planta coquizadora y combinada, y se lleva a cabo maniobras de montaje de módulos en la planta de pentanos. Las 17 plantas de proceso avanzan en su etapa constructiva. El trabajo se ha acelerado en la colocación de tubería en los racks de integración para llevar a cabo todo el proceso químico en el área de fluentes y cogeneración. Se trabaja en la etapa final de construcción de tanques de proceso y continúan los trabajos en el rack de caldera auxiliar. Se colocan equipos en las plantas de azufre e hidrógeno, así como en la planta combinada a cargo de la empresa Ica Fluor. En las 39 subestaciones eléctricas se configuran transformadores y equipos interiores, y en las torres de enfriamiento se realizan trabajos finales en sus interiores, así como en la colocación de pavimento. En el área administrativa continúan los trabajos en el cuarto de control y las actividades de detalle en la fachada exterior del edificio de laboratorio. Hay un avance del 90% en la construcción de mochetas en almacenamiento, y en los servicios de integración se avanza en el rack central y en la instalación de tuberías en los diversos racks, así como en las cinco casas de bombas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Gracias. Gracias.